Roma, ganó 3 de los 10 Oscar a los que estaba nominada, se alzó con las estatuillas a Mejor Película Extranjera, Mejor Dirección y Mejor Fotografía, ambas estatuillas para Alfonso Cuarón. El premio para, Roma, supone la quinta estatuilla a Mejor Dirección, que va para México en los últimos 6 años gracias a la extraordinaria labor de los conocidos como, Los Tres Amigos, un grupo formado por Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. La 91 edición de los Oscar fue la primera gala de estos premios en 30 años que no tuvo presentador, Roma, hace historia y se lleva el Oscar a Mejor Película Extranjera. Roma, de Alfonso Cuarón, se llevó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, convirtiéndose así en la primera obra mexicana que se alza con la estatuilla dorada en esa categoría. Las rivales de, Roma, eran, Capernaum, Líbano, Cold War, Polonia, La Sombra del Pasado, Alemania, y, Soplifters, Japón, el encargado de entregar el Oscar fue Javier Bardem, quien dio su discurso completamente en español. No hay frontera ni muros que frenen el ingenio y el talento, dijo el actor español sobre el escenario del Teatro Dolby. En cada región del mundo hay historias que nos conmueven y en esta edición celebramos la excelencia y la importancia de la cultura y el idioma de diferentes países, agregó. Cuarón recogió la estatuilla dorada y provocó las risas en el auditorio al explicar que creció viendo películas extranjeras como, Citizen Kane, Chaos o, The Godfather. Además, hizo suyas las famosas palabras del cineasta francés Claude Chabrol, No hay olas, solo está el océano. Las películas nominadas en esta categoría demuestran que formamos todos parte del mismo movimiento, indicó. Las anteriores obras mexicanas que lograron la nominación en este campo, pero se quedaron sin victoria fueron, Macario, 1960, Ánimas Trujano, 1961, Tlayucan, 1962, Actas de Marusia, 1975, Amores Perros, 2000, El Crimen del Padre Amaro, 2002, El Laberinto del Fauno, 2006, y, Beautiful, 2010, NL. ¡Gracias!